Cuba Información Bueno, pues llegó el día, el día de, el día de la visita a Obama, los tres días de la visita del presidente de Estados Unidos a Cuba, esa cita histórica después de 88 años en que no visitaba la isla caribeña un presidente de los Estados Unidos. El presidente Obama que fue acompañado o digamos convocó a la gran prensa internacional casi 1.800 periodistas procedentes de 52 países y uno se pregunta para qué tantos periodistas para decir más o menos todos lo mismo. Bueno, sin ánimo de generalizar en absoluto, pero de estos 1.800 periodistas y de los casi 1.000 medios de comunicación que llegaron a Cuba, hay que decir que prácticamente se impuso una verdad única, una verdad que acompaña o ha acompañado estos días al propio discurso del presidente Barack Obama. Es decir, muchos de estos periodistas, de alguna manera, han actuado como, más que como periodistas, como propagandistas de las propias verdades, entre comillas, de la Casa Blanca. Coldo Campos Sagaseta, en el blog Islamía, este gran articulista, sin duda muy sagaz, nos decía lo siguiente, por si acaso a estas letrinas de la comunicación que se dicen medios, se les olvida que va a ser que sí. Le recuerdo que es Cuba la que puede ayudar a Estados Unidos en su transición a la democracia, para que deje de ser el país que acumula la mayor deuda americana, el que derrocha la mitad de los recursos del planeta, el que más drogas consume y quien más vulnera los derechos humanos, mientras multiplica indigentes y analfabetos y mantiene, al margen de cualquier seguro social, a 50 millones de personas. Bueno, los medios de comunicación, sin embargo, nos dicen que es Cuba la que ahora se abre al mundo. Parece ser que porque el presidente de Estados Unidos ha levantado el banderín verde y el permiso, supuestamente, para que se abra. Habría que pensar, si no es Estados Unidos, quién realmente está en un proceso de apertura hacia Cuba y hacia América Latina. Bueno, pues sobre la visita de Obama, vamos a conversar con nuestros amigos y amigas en Cuba Información. Y en primer lugar, damos la bienvenida a Mustafa Ali. Siempre un placer. A Milagros ASEA y a Ivana Belén. Buenas noches. Buenas noches. En el marco de esto, que se ha dicho muchísimo en los medios de comunicación, pero en realidad se ha terminado sin decir nada, como decías tú, se ha impuesto un discurso hegemónico en torno a lo que ha sido la visita de Obama en Cuba, algo que ya venía dándose desde hace bastante tiempo, cuando eran los preparativos del viaje, cuando se iniciaron también las negociaciones. Parece que siempre tiene que ser Cuba la que da el primer paso, cuando en realidad la que debe modificar los diferentes aspectos de los puntos de las negociaciones es en realidad Estados Unidos. Comentabas muy bien el tema de los puntos que señalaba Coldo Campos a Gazzetta. Y la verdad es que es impresionante como todo eso queda completamente ni siquiera opaco en los medios de comunicación, sino que se olvida. Es un punto muy relevante. Y sobre todo el hecho de que una y otra vez en los medios de comunicación aparece como que es Cuba la que pone los obstáculos en el avance de las negociaciones, o si no se hace algo es por disposición de Cuba, cuando en realidad lo que estamos viendo es un trato de igual a igual. Y creo que es muy destacable una de las frases que pronunciaba Raúl Castro. Los derechos soberanos del pueblo cubano no son negociables. Es decir, Estados Unidos estaba acostumbrado a ir a negociaciones o a cualquier mesa de diálogos imponiendo lo que él quería y sobre todo en el resto de América Latina. Y creo que Cuba aquí está demostrando un ejemplo de dignidad al que los medios de comunicación no estaban acostumbrados, sobre todo de un país del sur. Y es bastante, es muy reseñable esto. Y por otra parte también creo que una de las cosas que no se ha podido ver en los medios de comunicación, porque no ha habido verdaderamente un análisis de lo que son las negociaciones, sino un efecto de propaganda política, y muy mala además, porque es repetitiva, cansina, después de muchísimos meses ya que llevamos con esto. Es que, ¿en qué influye esta visita al entorno político estadounidense en el plano interno? Con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con un Barack Obama que, bueno, todos sabemos que el Partido Demócrata está peligrando en estas elecciones. Y creo que ese análisis no se ha visto y no se va a ver tampoco, porque lo único que se pretende es ponerlos como si los peros los pusiera siempre Cuba, incluso en muchísimos tonos de periódicos cuando leemos o las propias maneras de dar las noticias, es como si Cuba se presentara en las negociaciones con un gesto de altanería, cuando lo que se está viendo es soberanía, dignidad y lucha de un pueblo, que no solamente es algo reciente, sino que lleva muchísimas décadas demostrando a Estados Unidos y al mundo en general lo que es llevar adelante una revolución, los logros, y que cuando uno se planta con sus principios y con la defensa del pueblo no hay imperio que lo pare. Y esto es un ejemplo de ello, esas negociaciones. Bueno, el joven historiador cubano Elier Ramírez decía en un artículo reciente también que esta victoria de Cuba, porque hay que decirlo con todas las letras, victoria histórica de Cuba, haber sentado en una mesa de diálogo a Estados Unidos y que el presidente de Estados Unidos visite a Cuba, incluso se le deje hablar todo lo que quiera, pero también se le rebata, se le discuta y se le pongan delante de su cara los principios de soberanía de Cuba. Dice, se debe primero a la resistencia histórica del pueblo cubano, casi 60 años de resistencia a una guerra política, diplomática y económica, a la sabiduría de nuestro liderazgo histórico, y sobre todo remarca también los cambios en la región en América Latina que han obligado a hacer un giro de 180 grados en la propia diplomacia de Estados Unidos, y en último lugar también a la incomiable labor de la diplomacia cubana, que ha hecho un trabajo excelente, una diplomacia cubana que tiene como líder y como capitán al propio Raúl Castro, indudablemente, pero que ha hecho un trabajo en estos años, sobre todo en estos dos últimos años, pues encomiable. Mustafa. Por supuesto que cualquiera puede llegar a una conclusión de que esa visita del gobernante de los Estados Unidos no es más que la conclusión de que Estados Unidos ha llegado a confirmar que sus políticas, diferentes políticas, han sido al fracaso. Además, no es más también que el reconocimiento de que Estados Unidos, desde que la Unión Europea ha ido acercando a Cuba, ya ha finalizado también su política de la acta contra Cuba. Cuba de Estados Unidos se da cuenta que se han levantado muchísimas votos, no solamente desde el pueblo norteamericano, sino en diferentes partes del mundo, que su política ha terminado, y Obama quiere finalizar su mandado haciendo una demuestra de acercamiento, pero la realidad es otra, como decían los diferentes medios de información. Bueno, indudablemente, Barack Obama, que necesita una foto, una foto importante para el fin de su mandato, yo creo que la ha tenido o la ha obtenido de su gran aparato de propaganda, esos 1.800 periodistas, de los cuales, hay que decir, una gran mayoría responden al mensaje y al discurso de los medios oficiales. Bueno, ¿cómo se vive este momento histórico, esta visita a Obama? Que hay que decir, es una visita positiva, es un reconocimiento de la legitimidad del proceso revolucionario por parte de Obama, a pesar de todo lo que digan los medios de comunicación. Y bueno, conversamos también con nuestra amiga y compañera Milagros ASEA, ¿cómo se vive esto? Yo creo que la visita de Obama es un factor político, a pesar de lo que los medios de comunicación y mayormente de este país quieran demostrar, parece que todavía les queda en la memoria o se les ha olvidado un poco hace, en el siglo pasado, se cree que la visita de Obama es como aquella historia de Mr. Marchand que cuando pasó por España, pasó y siguió, y se piensa que Obama ha venido con esa misma idea, cuando en realidad Cuba y su política ha conseguido ganarse un respeto, un respeto basado en la profesionalidad y en la dignidad del pueblo, que muchos medios de comunicación no intentan ocultar ese reconocimiento por parte del pueblo cubano y por parte del Estado cubano. Entonces, por esa parte yo creo que es importante resaltar que Cuba ese prestigio y ese respeto se lo ha ganado a pulso porque ha cuidado mucho el hecho de estar metido en temas violentos y ha cuidado mucho el hecho de no involucrarse en temas de guerra. La única guerra, como en su momento comentado, o el único terrorismo, por así decirlo, que Cuba hasta cierto punto ha practicado es la eliminación de enfermedades, de plagas y bacterias y de estar con su ejército de médicos en esos puntos recalcitrantes de muchas partes del mundo, donde ese ejército de médicos, ese ejército de profesionales que han ido a, por ejemplo, a impulsar la educación en ciertos puntos del planeta ha sido lo que ha favorecido el respeto y la dignidad del pueblo cubano. Si alguien busca explicaciones de por qué Cuba ha roto un aislamiento en las últimas décadas, una de las grandes explicaciones es su solidaridad incondicional, es decir, no para obtener recursos ni de petróleo ni nada a cambio, sino su solidaridad incondicional con tantísimos pueblos del mundo, de América Latina, pero también de África. Hoy tenemos, bueno, en nuestro estudio a compañeros y compañeras de la República Árabe Saharaui Democrática, la labor de Cuba y la hermandad de Cuba en el campo médico y educativo con Saharaui se ha sido encomiable también. Elier Ramírez nos decía que detrás de esta visita o de estos gestos de Obama también está, bueno, pues el juego del garrote y la zanahoria, ¿no? Parece que en los últimos, en estos últimos días, en estos últimos meses del mandato de Obama parece que la herramienta de la zanahoria va a tener o está teniendo una importancia mayor, esa estrategia de encantamiento que se llama el soft power, pero bueno, en cualquier caso, lo que venimos diciendo, Cuba acepta el reto, todos los peligros, todos los desafíos que supone un acercamiento o unas relaciones, incluso hacer negocios con el capital estadounidense, y veremos qué ocurre en los próximos años. Indudablemente, lo que hay que ser es medianamente optimistas y ver las circunstancias y las oportunidades que también plantea estas nuevas relaciones con Estados Unidos. Una de las cosas que comentabas, bueno, Raúl mismo lo decía, destruir un puente es fácil, construirlo sólidamente es una tarea más larga y más difícil, sobre todo ante esos impulsos que los propios periodistas le surgían, bueno, y cuándo poner fechas concretas, etc. Y yo creo que ahí es una de las cosas más importantes a tener en cuenta y también va muy relacionado con esto de la política del garrote y la zanahoria, es decir, sí, ahora se están relajando un poco, bueno, ese acercamiento a Estados Unidos tiene una contraparte muy concreta, es decir, Estados Unidos no ha cambiado de ideología, es decir, lo que le interesa es un acercamiento por algo, no es una solidaridad ni nada por el estilo, es simplemente, les necesitaba un lavado de cara ante algo que era, por todas las partes ya le llovían, las críticas de que no tiene ningún sentido, además está quedando muy mal porque Cuba está siendo reconocida a nivel internacional por un montón de organismos como son todos los que dependen de las Naciones Unidas en general y a pesar de eso tiene un bloqueo económico, es decir, todos esos logros los ha conseguido con un montón de impedimentos muy concretos, es decir, la que está quedando verdaderamente mal ante personas que ni siquiera tienen una afinidad concreta hacia la Revolución Cubana, sino que ven las cosas con un mínimo de claridad, es decir, lo que están haciendo es posicionándose ellos mismos en el papel de victimarios y ante esto, justamente como estamos viendo, Obama quiere quebrar los últimos cartuchos sabiendo que muchísimas de las propuestas por las que él había ganado las elecciones no las ha cumplido. Y en este mismo punto creo que Cuba ha jugado una base muy buena y es de un papel diplomático muy interesante a nivel internacional y es que Cuba se ha puesto muy firme en la devolución de Guantánamo y en el fin del bloqueo económico. Son dos puntos claves que Estados Unidos ve como eso desmovilizaría todo su propio andamiaje político, que luego lo vamos a andar más adelante en otras mesas, pero creo que es muy interesante porque lo pone en un punto en el que si verdaderamente quieres hacer algo o lo que estás diciendo tú es esto, vas a tener que tomar estas piezas y por eso son los puntos más endebles de las propias negociaciones. Independientemente de las mejores intenciones del señor Obama, que se ha demostrado con su sonrisa desde que se bajó, el gobierno de los Estados Unidos está controlado por gobiernos fácticos, solo que deciden la guerra cuando terminen, cuando empiezan y se enriquecen con el sofrimento de miles y miles de personas.